A ella le gusta toda la sustancia que sea estupefaciente, yeah Le encanta combinar en el bar y se le nubla la mente, yeah Pero yo le digo, si te vas conmigo baby, ¿qué vamos a hacer? El after party lo montamos en el motel Cualquier cosa puede suceder, yeah Ella, 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 ella Ella sale a vacilar, yeah Combina el after party con el joel y le echa preveral, hey Ella sale a vacilar Y si te vienes conmigo, subimos la nota mientras te lleno el castigo, hey Y si te vienes conmigo, subimos la nota mientras te lleno el castigo, hey A ella le gusta vacilar combinando con preveral Subí una foto fumando y de una se fue viral, combina la nota con bellaquial Ella es diabólica, simbólica, le gusta lo astral, le gusta el janqueo y la sustancia Me gusta su fragancia, pa' fumar lo hace con elegancia A ninguno le da importancia, menos como arrogancia Sexo si se da la circunstancia, un vaso morado que de lejos se ve Ella quiere la nota que le da el LSD Te traje un bareto, mami, lo quiere prender Y nos ponemos como el chino hablando al revés Ella sale a vacilar, yeah Combina el after party con el joel y le echa preveral, hey Ella sale a vacilar Y si te vienes conmigo, subimos la nota mientras te lleno el castigo, hey Baby, te aseguro que la pasará genial Le sacaste dos y te dio dos Solo te faltan las dos y siempre verás Que la medicina, la que te gusta y te fascina Dos, tres, trago y se prende la gasolina Tengo pa' darte un viaje que ni te imagina Te gusta el preveral, mate en la codilla Dale, mami, agacha, agacha Cómo me la mueve en esa facha, facha Se mete en los papeles y la tacha, tacha Se vuelve loca cuando se emborracha, la muchacha Ella sale a vacilar, yeah Combina el after party con el joel y le echa preveral, hey Ella sale a vacilar Y si te vienes conmigo, subimos la nota mientras te lleno el castigo, hey Y si te vienes conmigo, subimos la nota mientras te lleno el castigo, hey Dale, mami, agacha, agacha Cómo me la mueve en esa facha, facha Se mete en los papeles y la tacha Se vuelve loca cuando se emborracha, la muchacha Cuando es una nota bien cabrona Con ti, dímelo Tony, ti, dímelo Tony Galaxy Music Alex Villa Alex Villa Dandy, el rey del punchline inci el rey del punchline ишь de Julio